Bueno, creo que voy a salir un ratito porque creo que no sé qué hacer, entonces voy a salir un ratito y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú, Aldiano, ¿por qué estás protegiendo mi casa? Lo estás protegiendo porque luego me pasan cosas raras y tú, ¿qué tienes en el ojo? ¿Qué tienes en el ojo, oye? Ay, no puede ser. Bueno, no lo sé. Bueno, chicos y chicas, para este video tenemos que llegar a tres likes si quieren que vayan estos dos aldeanos y protejan sus casas en Minecraft porque hay dos en serio y hasta tienen vallas porque no se quieren salir de su lugar. Vean, bueno, de hecho creo que no se quieren salir, entonces por eso pusieron las vallas, creo. Bueno, iba a salir un rato, pero como vinieron estos aldeanos desde la noche, bueno, ahorita desde la tarde. Me voy a ir a dormir un rato porque esto ya no me gustó. Voy a dormir un rato y ya. A ver qué es, a ver qué es lo que pasa ya, por fin ya es de día. A ver, entonces estos aldeanos se supone que según están cuidando de mi casa, en serio, según la están cuidando. Oh, pero este aldeano está más padre que el otro porque este aldeano, de hecho, de hecho tiene un ojo. Bueno, tiene, no sé qué tiene, pero tiene algo en el ojo. Bueno, ¿me puedes decir qué tienes? Bueno, creo que dice que es porque perdió el ojo derrotando a no sé quién y eso. ¿Y tú por qué no tienes nada en el ojo? Bueno, ¿tú por qué no peleaste con nadie? Se ve que no peleaste con nadie, pero... Pero bueno, se ve que... What the fuck, acabo de ver algo por ahí. Acabo de ver una... Bueno, no sé. Se ve que tú eres más bravo que el otro porque el otro sí está más peligroso y tiene algo en el ojo. Entonces se ve que... Ay, me agaché. Entonces se ve que tú eres más bravo. Se quiere ir. Pero este se... Este se quiere ir. Se está... What? Oh, te lo puedes quitar. Oh, a ver, póntelo. Póntelo. Yo no sabía que te lo podías quitar. Entonces este también lo debe de tener, ¿no? Yo no sabía que lo podías quitar. Que te lo podías quitar, de hecho, ¿eh? De hecho, yo no sabía que te lo podías quitar. Bueno, me dejas ir tantito ahí arriba para... Para ver si te puedo ver. Bueno, gracias. Ahorita vengo. Bueno, pues ya que de hecho, ya que están en mi casa, voy a aprovechar para saber si los puedo ver. Ya que me dieron permiso. A ver, y ahorita voy a pasar a comer porque ya tengo mucha hambre. Bueno, nada más tengo una barra vacía, entonces me da tiempo, me da tiempo todavía y ya está. Bueno, y por dónde me paso porque de hecho esto no me está gustando. Bueno, me voy a pasar así. Ah, ahí está, brincando y ya. A ver, esto, ahí está. A ver, voy a hacer como una escalera. A ver si puedo hacerla. Pero voy a tardar mucho quitándola. Si quieren, pueden... Ahí está, no. Ahí está, ya. Yo iba a decir, si quieren, pueden, este... Adelantar el video, pero... Pues ya. Ahí está, ya, ya pude. A ver, entonces, otra vez vamos a empezar. Ah, no, pero puedo quitar esto. Ahí está. Y se me hace que ya llegué, ¿no? A ver, dime que ya... Ándale, ya, ya estoy a punto de llegar. Ah, no, no era por aquí. Ahora sí, si quieren, adelantenlo porque me voy a tardar un buen. Y... Ah, pero... Ah, oye, oye. Ah, se me hace que no voy a llegar. Se me hace que no voy a llegar. Oye, no, si quieren, adelanten el video porque... Porque no voy a llegar. Obviamente no voy a llegar. Ahora me paso aquí y ahora... A ver, ¿cómo le hago? ¡No! A ver, oigan. Sí, no, ya, sí, adelante, me tardo un buen. A ver, entonces me paso por aquí. Y dime que esto ya es lo último. Ah, es por allá. Menos mal, ya estoy en la montaña. Entonces... Entonces, sí, ya... Oye, pero no, no se vale. Oigan, ahí está ya. No, no, no te caigas. Ahí está, perfecto. A ver... Mmm... Y luego tenía que... A ver, voy a... Ay, esto es imposible. Es imposible llegar. Y luego yo diciéndoles a los aldeanos que... Que iba... A ver... Vamos a ver si me ven. A ver, aldeanos me pueden ver. ¡Ey! ¡Hola! De hecho yo sí los puedo ver. Están en miniatura los dos. A ver, espero no caerme. Ahí está. A ver, ¿me caigo? ¡Ah, sí me caigo! ¡Uy! No puede ser, me caí. ¡Ay, no! Me caí. ¡Ay, aldeanos, perdónenme, me caí! Déjenme ir por... Por mis cosas, no puede ser. A ver... No, 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 no. Me caí, me caí, me caí. ¡Ah, es la carne del... Del zombie! A ver, ¿por dónde me caí? Porque no sé. No sé dónde me caí. A ver... Por... Ándale, ya, ya sé. Ya sé por dónde, por aquí. A ver, entonces sí... Me caí como por aquí. Está allá, aquí. Pero me faltan dos, entonces voy por dos. A ver, los aldeanos estos... Estos me protegen mi casa. Entonces, si me la protegen, ¿qué? ¿Por qué me la protegen? O sea, es lo que quisiera saber. ¿Por qué me la protegen si yo no les pagué para que me la protegieran? De hecho, de hecho no les pagué para eso. Oigan, aldeanos, ¿me pueden decir por qué... ¿Por qué están protegiendo mi casa? ¿Por qué están protegiendo mi casa? Y yo no les pagué para que lo hicieran. Bueno, solamente ustedes llegaron sin que yo los contratara. Entonces, ¿cómo es que llegaron? Y bueno, pues me pueden decir... Bueno, me voy a poner aquí para que me digan los dos cómo lo hicieron. Ay, bueno, creo que... No me van a decir nada. Entonces, esto va a estar muy difícil. Pero bueno, como va a estar muy difícil que... Que me digan, pues... Sí, va a estar un poco difícil. Bueno, entonces... Bueno, voy a llenarme aquí de niveles porque los necesito. Entonces, sí. Ay, ay, se estaba muy lleno. Bueno. Bueno, ya. A ver. Entonces. A ver. Los aldeanos los... Me protegen. Yo no sabía que me protegían. A ver. Entonces, ¿cómo le hago? A ver. Oye, tú. Ey. A ver. Yo no puedo hacer esto. Y yo pensaba que la valla esta cuando le hicieron iba a estar hasta acá. De estos dos cuadros. Pero ahora resultó ser de hasta acá. Hasta estos dos. Pero. Es que esto está muy difícil. Oye. Eh. Creo que. No lo sé. Es que estos dos a fuerza se tienen que venir. A ver. ¿Y por qué no la protegieron? La casa de campaña esa que está por allá. ¿Eh? ¿Por qué no la protegieron? Y yo. Y yo que mientras. Estaba. En mi casa, ¿no? O sea. La pudieran haber protegido. O. Aunque sea me hubieran dicho. Yo les diría. Sí. Pueden protegerla. Y esto. Lo otro. Para que no me haga nada. Y bueno. Llegan. Llegan ustedes. Y luego que me. Bueno. No sé. Luego no. No me van a hacer caso. O sea. Son unos aldeanos. No. No me hablan. No me dicen. Ay. Nada más. Bueno. Pero. Creo que. Sí resultó todo esto. Lo que. Lo que dije. Creo que sí resultó. Bueno. Pues. Creo que. No sé. Estos aldeanos. Como protegen mi casa. Deben de proteger. Todo. Todo el mundo. ¿No? Seguro lo protegen. De cualquier. De cualquier mal. Entonces. Pues. Ah. No. Pero ya me acordé. Que no son superhéroes. Ya me acordé. Que no son superhéroes. Entonces. Pues. Los van a proteger. De otra cosa. Y bueno. Los aldeanos. Ya sé que. Son. Muy. Este. Protegedores. Y todo esto. Y lo otro. Pero. Bueno. Bueno. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Voy a despedir. Ahorita vengo. Bueno. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Ahora. Metad el botón de likes. No olviden dejarme en los comentarios. Si quieren. Si quieren. Ver más aldeanos cerca de mi casa. Yo me despido. Y hasta la próxima. Adiós. Estos. Estos aliados. Se me quedan viendo. No.